El exalcalde Ricardo Álvarez que se molesta al ver que no se concluyó el Trans450 y usted ha hablado de otros proyectos. Espérenme un ratito para que nos ordenemos bien, por favor, el pensamiento inclusive a él se lo he dicho. El municipio ha tenido en estos seis años que los hemos administrado la oportunidad de invertir en la ciudad y hemos invertido en las líneas del VTR, hemos mejorado la circulación. Hoy vamos a tener un VTR que va a trabajar más libre y no va a interferir en el resto del tráfico de la ciudad. Entonces, este sistema integral del VTR con todo el sistema de transporte público, todo esto va a estar ya integrado a un sistema de recaudo que es una tarjeta a nuevos buses. Entonces, la infraestructura ha ido de la mano con el proceso de transporte público integrado. Y como lo dije hace un rato, hemos tenido la oportunidad de invertir y mejorar. Hoy vamos a tener que el VTR va a pasar por un lado y el resto del tráfico por otro lado sin interferir en el tráfico. Antes se tenía que detener todo el tráfico normal para que pasara el VTR. Pero con todas las modalidades, todo lo que se ha construido y se viene nuevo y la integración del transporte público, ustedes van a ver un cambio sustancial en los próximos meses, años. Gracias. 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 Gracias.